Estamos con la información estableciendo un enlace con el periodista Néstor Hernández hasta el penal de Quetzaltepec, donde las autoridades de seguridad anunciaron nuevas medidas al interior de los centros penales con las que se busca evitar que se cometan ilícitos desde las cárceles. Néstor, ¿cuáles son esas nuevas medidas? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Así es comentarte que este día el Ministerio de Seguridad y Justicia ha brindado las nuevas medidas extraordinarias, las primeras a tomar para mejorar primero el sistema penitenciario. Lo primero que han hecho ellos es decretar estado de emergencia en al menos siete centros penales donde se encuentran recluidos los internos miembros de estructuras criminales. Comentarte que además de esto incluye el traslado de 299 internos, cabecillas de estos grupos, en el centro penal de Quetzaltepec para evitar que salgan órdenes de homicidios. Vamos a escuchar a continuación más detalles de parte del Ministerio, del Ministro de Seguridad y Justicia y de parte del director de centros penales. Escuchemos. A partir de las cero horas de este día, se está desarrollando la Dirección General de Centros Penales con el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador. A partir de este día, la Dirección General de Centros Penales ha decretado el estado de emergencia en siete centros penales de todo el país. En estos siete centros penales que están en este momento en estado de emergencia son aquellos que mantienen bajo resguardo a los miembros de estructuras delincuenciales de marzo también más importantes del país. Como parte de las actividades de seguridad desarrolladas, se está efectuando el traslado a condiciones de mayor seguridad y control a aquellos sujetos identificados como los principales cabecillas y aquellos que mantienen, de acuerdo a las investigaciones, a la inteligencia y a los diferentes casos que se han presentado en diferentes lugares del país, a aquellos sujetos que mantienen la comunicación, la coordinación y la dirección del cometimiento de este delictivo desde el interior del sistema penitenciario. Según las autoridades, el estado de emergencia durará al menos 15 días y será evaluado en las próximas fechas para ver cuál ha sido el funcionamiento de este, para saber si puede extenderse. Además, espera que este estado de emergencia pueda ser reforzado con los acuerdos que va a tomar la Asamblea Legislativa en los próximos días. Será el penal de San Francisco Gotera, Cojutepeque, Quezaltepeque, Zacateco Luca, que es el de máxima seguridad, así como el de Ciudad Barrios e Izalco serán los que van a tener estas restricciones, donde además no van a poder tener visitas de parte de familiares o amigos, ya que van a tener únicamente visitas de parte de especialidades, sea médicos, para recibir algún tipo de asistencia a los internos que se encuentran en estos lugares. Esto con la idea de evitar más incidentes o órdenes también que salgan de los centros penales para evitar que bajen los índices de homicidios que están muy altos en los últimos días en nuestro país. Vamos a ampliar esta información en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Jennifer, regreso contigo hasta el estudio con esta información. Claro, Néstor, estos reos que han sido trasladados, casi 300, estarán en un sector aislado a donde han sido trasladados, ¿verdad? Así es, lo que han anunciado en estos momentos es que estos 299 reos van a estar acá en el penal de Quesaltepeque con medidas extremas de seguridad para evitar lo que ya te mencionaba, que no salgan órdenes de estos lugares. También han pedido que sean, van a seguir pidiendo ellos para las empresas telefónicas que se bloqueen las señales por completo, van a tener algunos requerimientos sobre todo para evitar que salgan estas llamadas, salgan mensajes de parte de los internos en este lugar, sobre todo para las personas, los cabecillas de esos grupos criminales. Son 299 los que van a estar acá en el centro penal de Quesaltepeque. Han venido de todos los demás que ya te mencionaba, los siete centros. Esto con la intención de bajar los índices de criminalidad. Van a estar ellos en un lugar apartado de los demás reos con la intención de que estén recluidos y que estén únicamente ellos en este lugar para evitar los índices de delincuencia. Por supuesto, y ojalá esto se logre. Gracias, Néstor, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Y precisamente el secretario de Comunicaciones de la Presidencia informó que este miércoles presentarán a los diputados las medidas excepcionales en seguridad. Las propuestas contemplan los centros penales, la Fuerza Armada y la Policía. El día de mañana, a partir de la reunión, entregar la iniciativa a la Asamblea Legislativa. El día de mañana, miércoles. Bueno, eso se va a conocer hasta el día de mañana porque se ha mantenido hasta hoy, se han mantenido en reserva las medidas para que estas pues tengan un buen rango de aplicabilidad. El paquete que va, se conoce, es el paquete que tiene que ver con medidas penitenciarias. Sabemos que los centros penitenciarios se han convertido en antro desde los cuales han surgido las órdenes para crímenes, asesinatos, extorsiones. Entonces, por lo tanto, las medidas extraordinarias van encaminadas a tener un mayor control sobre los centros penitenciarios. Y los diputados están a la expectativa de las propuestas que pueda hacer el gobierno para mejorar la seguridad del país. Las medidas urgentes podrían ser aprobadas en la plenaria de esta semana. Hemos hablado de que en la política criminal no solo se puede implementar represión, simultáneamente tiene que haber prevención, represión y rehabilitación. En todo eso estamos trabajando. Hay una situación desbordada de inseguridad y que ya se ha establecido claramente la vinculación de muchos de estos casos de inseguridad con las actividades que se realizan desde el interior de los centros penales, sobre todo en lo que toca a los grupos criminales organizados como pandillas. Y desde el 26 de marzo, fecha en que supuestos cabecillas de pandillas anunciaron un cese de hechos violentos, la cantidad de homicidios a nivel nacional ha experimentado un descenso considerable. Según datos manejados por el Ejecutivo, ayer lunes solo se registraron cuatro homicidios a nivel nacional, lo que modifica las estadísticas luego de un promedio de 24 muertes diarias. En el video publicado el día 26, las pandillas pedían que no se pusiera en marcha las medidas excepcionales contra la delincuencia.